Hola, soy Luis Padilla. Hace muchos años escuché una historia que se volvió canción. Hoy, su protagonista la cuenta, Beto Zapata, acompañado magistralmente por Intocable. Hoy me desperté pensando en ti otra vez. Me desperté llorando, pues solo en sueños te abracé. Te extraño tanto, sin ti no sé vivir. Eres parte importante en mi vida y no te puedo hacer feliz. Hoy me desperté pensando en ti otra vez. Me desperté con ganas de escuchar tu voz diciéndome que tú también me extrañas, que te hago mucha falta, que aunque ha pasado el tiempo, no cambia el sentimiento. Esperas el momento de estar de nuevo juntos, para no separarlos, para no separarlos. Yo te juro que ese día pronto llega, que valdrá pena la espera, que solo es cuestión de tiempo, pronto llegará el momento. Yo te juro que no hay nadie en este mundo, que pueda destruir lo nuestro, que volveremos a estar juntos, porque lo nuestro es eterno. Porque somos puro amor, porque jamás te dejaré. Nuestro amor es imposible de romper. Que esperas el momento, de estar de nuevo juntos, para no separarnos, para no separarnos. Yo te juro que ese día pronto llega, que valdrá pena la espera, que solo es cuestión de tiempo, pronto llegará el momento. Yo te juro que ese día pronto. Yo te juro que no hay nadie en este mundo, que pueda destruir lo nuestro, que volveremos a estar juntos, porque lo nuestro es eterno. Porque somos puro amor, porque jamás te dejaré. Nuestro amor es imposible de romper.